Al señor Zorrilla, por aclararle algunas menciones, ya que yo no tengo parte en este debate y usted directamente se ha dirigido a mí y a la gestión que yo efectué en el Gobierno López, decirle dos cuestiones. Sí solicitamos la transferencia de prisiones en la primera reunión que yo tuve en instituciones penitenciarias en el Ministerio del Interior en Madrid y nosotros no gobernamos de espaldas a las prisiones y a las personas presas y por eso firmamos dos convenios que nos llevan a Euskadi como comunidad autónoma a gestionar todas las penas alternativas a prisión, todas las penas que se cumplen extramuros y todos los terceros grados y decirle también que esa partida presupuestaria de cursos para la resocialización de los presos existe desde antes del Gobierno López, ha existido siempre en Euskadi.